He jugado también un día especial a primer grado, que le vamos a pedir a primer grado que no juegue con las manitas de las mochillas un ratito nada más es. Este es un acto formal que se hace cada año, así que le tengo que agotar un poquitito. Yo sé que es un poco pedioso, pero un poquitito, ¿sí? Y para eso le vamos a educar con las manjitas de la mochilla un ratito nada más. Y le voy a pedir también que siempre le damos la bienvenida a primer grado, le demos un fuerte aplauso a los dos grados que están atrás también. A cuatro, a cinco, a seis, a seis, un buen placer, muy bienvenido. Vamos a pedirle ahora a la Virgen, a nuestra patrona, que siempre la tenemos acá, a la Virgen de Fátima, que nos cuide durante este año especialmente. Seguimos en un tiempo de pandemia que requiere algunos cuidados, así que vamos a pedirle a ella que este año sea un año que aprendamos a cuidarnos y a cuidarnos sobre todo a nuestra salud. Hoy también es miércoles de ceniza, porque el miércoles de ceniza es el tiempo de tu arisba, un tiempo especial para nosotros en la iglesia, que nos invita a reconciliarnos con nosotros mismos, con las demás personas, con la creación misma, con las cosas que de repente hacemos mal y nos hacen mal. Así que vamos a irnos en oración, pidiendo también por los países que están en guerra, por las personas que están sufriendo la necesidad, por las personas que están sufriendo la desoración en esos lugares, como nos traen en la iglesia, y también por toda una de nuestras familias. Acá hay unos papás que están presentes, alumnos que no han podido afectar, bueno, nos vamos a traer presentes acá con nuestro corazón y con nuestra memoria. Y nos despedimos por todos ellos. Y vamos a recordar en un ratito de silencio a todas las personas que vivimos este tiempo en el noticiero, y que sabemos que sufrieron mucho, 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 porque fueron secuestrados, a veces un hombre que estaba en la mochina porque tuvieron insectos muy corrientes, porque se tuvieron muchos animalitos quemados. Vamos a recordar a todas esas personas que sufrieron y las vamos a traer acá, delante de la virgencita, con nuestra memoria y con nuestro corazón, y le vamos a pedir a ella que los cuide y que los dé fortaleza. Yo voy a decir esta oración, que la conocen, así que la repetimos juntos, y si no la escuchamos alguna vez o no la saben, la escuchamos con atención. Oración por nuestra Padre. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agoniados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación. Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso con el mismo mundo. Damos la valentía de la libertad de los hijos de Dios. Para amar a todos, sin excluir a nadie. Privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden. Ofreciendo, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concedernos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no es nada. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor. Cercarnos a María, que desde los manos nos dice, a Argentina canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia que necesitamos. Amén. Y les voy a invitar ahora a cantar un pedacito de la canción que todos sabemos y que nos habla de que la Virgen de Pátima nos pide que regresemos por la paz. ¿Sí? Y por eso vamos a regresar este momento de la canción donde tenemos el dinero de protección. Y dice así el pedacito. El Santo Rosario constante reza y la paz al mundo el Señor va a ir. Esto lo dijo la Virgen. Así que lo vamos a repetir y fuerte para que la paz sigue a Ucrania y a Rusia. A ver. El Santo Rosario constante reza y la paz al mundo el Señor va a ir. A ver, a ver, a ver, a ver María. A ver, a ver, a ver María. Le levantamos la mano y le pedimos a la Virgencita que bendiga este lugar y que bendiga a estas familias y nos bendiga a nosotros en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.